Santaella, la catedral de la campiña. Dicen las crónicas del medievo que el gran capitán anduvo preso por Santaella por no saber mantener a raya su ardor guerrero y que hasta fue al caide del municipio en sus años mozos. Todos los rincones de Santaella están llenos de historia y sus calles no son una excepción. No resulta difícil imaginar a cualquier peregrino merodear por el empedrado de las calles en busca de sosiego y terminar con sus pasos a las puertas de la imponente iglesia de la Asunción a modo de refugio y solaz para su alma. Un templo de corte renacentista que se cree cubrió en el siglo XIII el hueco dejado por una antigua mezquita dispuesta para el rezo musulmán. Una capilla en cuya torre, sus campanas, pueden escucharse a lo largo y ancho de la campiña y que ahora es la torre más alta de toda la provincia, con sus imponentes 55 metros y que muestra una curiosa inclinación real. Santaella, capilla, campiña y campana. Esta catedral de la campiña, a la que incluso cantó el gran poeta Pablo García Baena, es el símbolo y orgullo de Santaella y señorea imponente en el corazón de un municipio campeador. Por sus calles, que se adaptan como un guante a la orografía de subidas y bajadas, caminaron Doña Aldonza, inspiradora del personaje de Dulcinea o Alonso Colorado, el guapo de Santaella, origen del capítulo de los galeotes en el Quijote de Cervantes. Vías de cal blanca tan hermosas como la calleja de San Cristóbal, que adorna con sus arcos la entrada a la ermita de Santo Cristo, que se encuentra en pleno centro del municipio. O la comercial Calle Arenal, donde se acumulan con gracia una colección de obras de arte urbano en forma de esculturas. La leona protectora, una madre de opulenta belleza redonda o un atípico músico vestido de armadura, no dejarán en ningún caso indiferente al visitante. Pasear por sus infinitos rincones nos da la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos y disfrutar de espacios únicos, llenos de historia. Santaella, alma y esencia del sur de la provincia de Córdoba. Santaella, alma y esencia del sur de la provincia de Córdoba. finde, las pathos olaficionкі Cervantes songe adopentes en fin de la ciudade Bienvenidos para el